Quiero que lo haga ser yo contigo Quiero que lo haga ser yo contigo Ya no quiero andarme yo solita Ya no quiero vivir yo solita Quiero que lo haga ser yo contigo Quiero que lo haga ser yo contigo Ya no quiero andarme yo solita Ya no quiero vivir yo solita Quiero casarme contigo chiquito Quiero, quiero cantarte un hito más Quiero, quiero bailarte un hito más Si tú no me quieres por esta vez Yo me abuelo al otro lado Quiero, quiero cantarte un hito más Quiero, quiero bailarte un hito más Si tú no me quieres por esta vez Yo me abuelo al otro lado Quiero, quiero bailarte un hito más Si tú no me quieres por esta vez Yo me abuelo al otro lado Quiero, quiero bailarte un hito más Tengo mi casa, tengo mi auto para casarme y conmigo Si tú no me quieres por esta vez Quiero, quiero bailarte un hito más Quiero, quiero bailarte un hito más